Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? La primerita en estar, mire, a ver. Sí, hace como tres minutos me conecté. Bien, bien, gracias a Dios, aquí esperando a ver si cae agua, pero no, solo calor hace. Cae oscuro. Sí, es de temprano, pero no quiere caer. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Le tocó trabajar? Estudiar, los sábados, todo el día. Solo domingo le queda para descansar. Sí, pero sí descansé. Bien, gracias a Dios. No, yo igual, de lunes a domingo, así que no siento nada. De verdad. Vale corrido, sí. Siempre impartiendo clases y todo. Sí, sí. Toca el sábado todo el día y domingo sí lo tengo. Bueno, sábado presencial y domingo virtual todavía. Ahí siempre Excel. Sí. Ahorita sí, los otros que doy son de mantenimiento, pero casi no han visto mantenimiento de computadoras y la otra que de redes informáticas, pero es en la noche estoy viendo a ver si comienzan. La otra semana creo que voy a comenzar. O sea, estaría de siete a nueve. Ahí estamos en espera a ver qué pasa. El año también ya se está yendo, ya falta poco. Mire, y nos han dicho que es el último año que estoy en Cuba. Usted está yendo allá. ¿A qué hora va? Pero no le he visto a usted. Bueno, los sábados de, 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 quiero ver, de hoy, no, de siete. De siete. De ocho a cinco. De ocho a cinco. Sí, todo el día. ¿Y qué está tomando usted? Patronaje. Ah, ya. Pero usted está ahí arriba, ¿verdad? Está en el colegio. Ajá. Ah, usted, ¿en el colegio está o en la universidad? Sí. En el colegio. Ah, en el colegio. Ah, por eso. Ajá. Me parecía raro que no lo hubiera visto. El sábado todo el día. Sí. Ajá, sí, en el colegio. También. También, ajá. Pero usted en la universidad. Sí, yo en la universidad. Ajá. Sí, pues que me extrañaba. Yo iba a decir. ¿Al rato nos encontramos por ahí? Sí, al colegio sí es rarísimo que vaya. Pero al rato. A ver. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, gracias a Dios. Ahí me estaba contando a ella, Sonia, que como no siento cuando es fin de semana, hoy de lunes a domingo, no siento. Así que. ¿Qué tal si yo de la gripe, profe? Bien, gracias a Dios, fíjese, gracias, Wilberto, fíjese que la garganta me estuvo nada más molestando un poquito, fíjese que yo no sabía, yo siempre había tenido la creencia de que tomar cosas heladas era malo cuando uno estaba con gripe. Ah, no, buenísimo. Sí, sí, es todo lo contrario, dice que es cuando más debe tomar cosas heladas uno para que, no sé qué, ahí si no lo entendí que cuando me explicaron eso, pero que sí es todo lo contrario a lo que uno piensa. Entonces, a pura agua helada estuve, y de hecho que a mí no me gusta. Creo que ya se sienta mejor. Gracias, gracias. Muy amable, le agradezco. Vamos a ver. ¿Qué manda? Muchos acá hoy. Sí, 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 aquí todavía faltan algunos. Veamos, veamos. ¿Quién está por acá? Sí, ahí está todo. Bueno, ya, eso lo quiero, nos quedan dos semanas, ¿verdad? La esta y la otra. Ya rápido se va a ir el tiempo. Bueno, les voy a pasar ahorita el archivo con el que vamos a trabajar siempre a WhatsApp. Quiero ver. Los molesto otra vez. Disculpen que los tengan que estar molestando, pero es que no sé dónde está el grupo. Si me puede escribir alguien ahí el grupo. Priscila, ¿quiere escribir? No, no, no lo encuentro. Ahí está, ahí está, ya. Gracias, Priscila. Gracias, muy amable. Ok, como no soy administrador, no puedo cambiarle ahí algún, algún identificativo para encontrarlo rápido. Ahorita se lo voy a pasar el archivo. Ok. Este tema es un poquito largo. Vamos a ver cómo lo logramos cubrir, porque solo una sesión tenemos para esto, pero vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Hoy toca eso, la validación de datos. Vamos a ver. Como siempre, voy a preguntarles acá. Quiero saber quiénes de ustedes han trabajado con validación de datos y hasta dónde han llegado, hasta dónde conocen en la validación de datos. ¿Qué es lo que se llama? No, nada. Ok, va, pues vamos a ver, no hay problema, empecemos. En el caso, ¿para qué sirve la validación de datos? La validación de datos es cuando usted, en una celda de Excel o en lo que usted quiera trabajar, usted viene y va a, como les dijera, coacciona nada más a que los datos que usted determine son los que se van a poder ingresar. Entonces, cuando usted viene y toma una celda o celdas que quiera trabajar, usted valida porque mediante criterios, usted define qué es el dato que puede ser ingresado. Entonces, vamos a ver. Ya tienen el archivo, ya les llegó. Ya lo abrieron, es este que está acá. Ahí dice validación de datos. Sí, ya. Ok, vale, gracias. Vamos a empezar. Estos son los diferentes tipos de validación que hay, los que tenemos acá. Números enteros, número decimal, fecha, hora, longitud de texto, lista, personalizado. Bueno, los primeros no es mucho que, donde hay que, donde se puede perder o no. No hay tanto. De las que más se utiliza es de la lista y el personalizado. Por eso los dejo de último. Empecemos con el de números enteros. Lo primero, lo primero que hay que hacer es ubicarse en la lista, en, perdón, en la celda donde usted va a aplicar la validación de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, vámonos a esta celda que aparece ahí de números enteros. Y aquí me dice que hay, la validación que se pide es entre 1 y 10. Ok, nos vamos a la celda y eso lo vamos a encontrar en la pestaña datos. Nos vamos a la pestaña datos y ahí vamos a encontrar un grupo que se llama herramientas de datos. Este que está acá, herramientas de datos. Acá en esta parte vamos a encontrar, hay un ícono que usted posiblemente lee. Lo vea rápido, ahí está, que es validación de datos. Entonces, le da de una vez clic ahí y le tiene que abrir esta ventana de diálogo. Me confirman si lo encuentran ahí y si ya lo abrieron. Porque es que a veces por las versiones aparece de diferentes maneras y a veces cuesta encontrarlo un poquito. Vean si ahí lo tienen. Ok, perfecto. Entonces, vean que hay tres pestañas acá. Una que es configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Veamos, en el caso de la configuración, tenemos acá donde se van a aplicar los criterios. Entonces, ahí están todos los criterios que se van a poner. ¿Qué es lo que acá aparece? Números enteros, decimal y todo lo demás. Hay dos pestañas más que yo les aconsejo que las apliquen cuando se puedan. Y yo ya les voy a decir por qué. Tenemos uno de entrada y uno de error. Vamos a empezar primero acá solicitando que la validación sea por número entero. Cuando ustedes aplican esa opción van a ver que aparecen los datos que están entre, no está entre, igual a, no igual a. Ahí están todos esos, esos partes que están ahí. Luego tenemos acá dos opciones que está el mínimo y el máximo para poder aplicar. Entonces, en el caso del mínimo, como acá se nos está solicitando que sea entre uno y diez, vamos a poner acá uno y el máximo vamos a poner cien. Así. Ok. Ahora viene lo de los mensajes, que es lo que les decía a ustedes, que es ideal que ustedes siempre lo pongan. ¿Por qué? Porque si ustedes arman algo o este archivo para que alguien más lo pueda hacer, lo pueda utilizar. De hecho, ustedes mismos puede ser que lo hagan y acá en dos, tres semanas no se acuerdan para qué era o qué dato es el que hay que ingresar. Entonces, por eso es bueno, mejor dejar acá mensaje de entrada. Vamos a dejar el título que hay que poner de lo que nos está pidiendo. Entonces, pongámosle este número entero, número entero. El mensaje de entrada es lo que usted exactamente necesita que ingrese. Entonces, lo más corto posible podemos poner acá, ingrese un número entero entre que uno y cien. Y con eso ya le está diciendo a la persona o al usuario que eso es lo que tiene que exactamente ingresar. Ok. Luego nos vamos a la otra pestaña, que es el mensaje de error, que también es bueno que lo tenga. Ahí le va a aparecer tres estilos. Información, advertencia, alto. Información y advertencia es algo casi similar. Al final, lo que hace es nada más advertirle o decirle, mire, ese dato no se puede ingresar porque no es el dato que está validado. Si es que ingresan un dato que no es. Al final, se lo deja pasar. Pero está el otro, que es el que más se utiliza, que es del estilo alto. El estilo alto es cuando no va a dejar ingresar datos que no sea el que usted haya especificado. Entonces, dejamos este estilo alto, vamos a título y le vamos a poner error, ese título que quede. Y en el mensaje, pongámosle acá, verifique dato ingresado. Así, verifique dato ingresado. Y así para que el usuario, cuando le dé error, sepa que vaya a ver qué es el problema que se tiene. Ok. Entonces, ya tenemos mensaje de error, mensaje de entrada, configuración. Ahí está. Le vamos a dar ahora aceptar. Y vean que como ya estábamos posicionados en esa celda, ahí aparece este cuadro amarillo que me dice, número entero es el título que tiene. Luego, lo que pusimos, ingrese un número entero entre 1 y 100. Viene alguien acá y pone 50, por ejemplo, no tiene problema. Pone 90, no tiene problema. Pone 100, no hay problema. Pone 101. Entonces, ahí sí me va a dar error. Y ahí está el título que habíamos puesto, que era error. Y después, verifique dato ingresado. Y solo nos da la opción de reintentar y cancelar. O sea, no vamos a poder meter el valor si no lo hacemos tal y cual lo validamos. En el caso de los otros dos estilos, ahí sí, solo le va a decir, mira, hay un error, verifíquelo. Pero le va a dar la opción de aceptar o seguir. Y si eso le da, es porque puede ingresar el valor que quiere. Entonces, está también esa opción. Entonces, acá no hay otra más que darle reintentar y le damos el valor que sea. Y ahí está. Ahí le deja pasar. Cuando usted se va a otra celda, ya desaparece el mensaje. Cuando vuelve a colocarse en esa celda, vuelve a aparecer el mensaje. Ok. Creo que ahí no hay mayor complicación, ¿verdad? Y se entiende lo que es esta validación del número entero. Me dicen si les funcionó también a ustedes. Sí. Ok. Vámonos al siguiente. Vámonos al... ¿Qué manda? No. No estamos bien. Vale. Vámonos con el número decimal. El número decimal, ¿qué me dice ahí? El número decimal me dice que tiene que estar fuera de este rango de 0.5 y 5.5. Entonces, primero, como siempre, nos posicionamos en la celda, ¿qué es? Validación de datos. Acá vamos a irnos a tomar el de qué? Decimal. Ahí está decimal. Datos. Ajá. Ahora, acá, ¿cuál sería? ¿Cuál sería de los datos que tendríamos que implementar de todos estos que están ahí? Según lo que nos están solicitando. El no está entre. El no está entre, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner nuestra entre y le ponemos el mínimo 0.5 y el máximo va a ser 5.5. Ok. Nuevamente. mensaje de entrada, título, pongámosle decimales, decimales, ingrese valor entre 0.5. Ah, no, fuera, ¿verdad? Un valor fuera del rango de 0.5 y 5.5. Ahí estamos especificando qué valores son los que tienen que implementar, ¿qué ponemos? Mensaje de error, vamos a dejarlo siempre alto y el título mantengamos el mismo. Error, igual el mensaje. Verifique dato ingresado. Ok. Verifique dato ingresado o valor ingresado, como ustedes quieren poner. Le damos a aceptar y ahí vamos a ver. Si le ponemos 0.1, no hay ningún problema. 0.2, no hay ningún problema. 0.4, también. 0.5, ahí sí ya me da error, porque no está dentro de los datos que ya habíamos puesto. Le damos a reintentar, le vamos a dar 5.5, tampoco me lo va a dejar. Le ponemos 5.6, ahí sí me da. Esa es otra validación que es solamente para decimales en este caso. Ya tenemos dos. Una que es para enteros y otra que es para decimales. ¿Les está dando bien a todos? Y así como vemos en el primero, también usted se coloca en la celda y ya debe de aparecer ahí el aviso, el rótulo, el cuadro ahí que le dice qué es lo que tiene que ingresar. Ok, vaya, ahora vámonos con el de fecha. Traten ustedes de hacer el de fecha, siempre siguiendo el mismo procedimiento. Acá lo que se solicita para este es que dice que debe de poder ingresar nada más fecha después del primero de enero de 2021. Solo fecha después de eso. Quiere decir que usted tiene que ingresar 2 de enero del 2021, 3 de enero cualquiera para adelante. Pero antes de esa fecha e inclusive el primero de enero del 2021 no debería de dejarlo ingresar. Gracias. 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 Ya. Ya, es cool. Vamos a ver. ok veamos pero no sé si puede mostrarlo usted lo puede compartir pantalla vale ok quiero ver si está activado ahí está ok vamos a ver del 30 de diciembre de 2020 ok primero ahora primero de enero de 2021 ah lo dejó todavía que fuera entonces de ahí para acá tendría que poderse verdad si inclusive ese ok quiero ver la validación eh como hago eso tiene que estar primero en la celda ajá ajá y luego acá así a la validación ahí está mayor o igual que ah es que le puso mayor o igual por eso si le estaba pensando mayor que está bien no hay problema lo importante es que lo aplicó y ahí está la fecha eh pueden hacer referencia a una celda si pueden hacer referencia no hay ningún problema eh otra tal vez el único problema que podrían tener es a la hora de que apliquen eso el que el formato de fecha sea diferente es decir que ustedes lo pongan en formato mes día y año y no día mes y año es lo único que podrían tal vez tener algún problema pero de ahí por lo demás debería de funcionarles bien vaya ya estamos bien con eso los demás también les funcionó verdad ahora vamos con la hora vamos a ver dice que debe de ser antes de las 5 pm es decir tiene que poderse ingresar una hora pero justo antes de las 5 de la tarde después de las 5 ya no se puede ingresar ninguna hora hagan ahora ustedes eso en lo que yo voy a hacer también acá en lo otro no se puede ingresar porque Gracias. 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 Alguien me dio ya. Acuérdense el formato que tienen ustedes que aplicar. El formato es como se llama esencial para probar eso. Por ejemplo, si yo pongo acá que quiero las 5 de la mañana, entonces le pongo nada más 5, 2 puntos y eso es suficiente para que me dé el formato ahí de la mañana. Si yo quiero 10 de la mañana, 10, 2 puntos y es lo mínimo, es lo que usted necesita para poner la hora. Claro, solo van a tener horas y minutos, ¿verdad? Ahora, si dice que es las 11.45, entonces 11, 2 puntos, ahí sí, tiene que poner los minutos para que sea 11.45. Ahora, si usted le pone que quiere que aplique la 1 de la tarde, entonces si usted le pone 1, 2 puntos, le va a dejar así. Pero eso que aparece ahí es la 1 de la mañana, entonces para poner la 1 de la tarde tendríamos, siempre se pone en formato 24. Esa es por la tarde, siempre formato 24. Tenemos las 4 de la tarde, tendríamos que hacer, perdón, las 2 de la tarde, las 14 horas, y así para los demás. Ahora, no quiere usted que aparezca eso así, entonces lo que debemos de hacer acá es aplicar el formato. Lo seleccionamos, vamos al formato de celda, le damos número, y este lo ponemos que sea un formato de esta manera, donde tenemos que ponerle a MPM, dos dígitos para la hora, dos dígitos para los minutos, y que sea MPM, y ahí sí ya voy a saber yo que se refiere a la 1 de la tarde o a la 1 de la mañana. Pero siempre, 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 el dato que se va a ingresar es formato 24. Eso sí nos lo podemos dejar de hacer. Gracias, profesor. Mira, lo puedo hacer dos pasos para atrás. ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Qué si lo puedo hacer retroceder dos pasos? Vaya, dígame cuál, cuál. En el decimal. Ah, en el decimal. Ok, vamos a ver. Usted se posiciona en la celda, ¿verdad? Entramos aquí al formato, formato de, de validación de datos, perdón. ¿Sí? Ok. Y acá, en la configuración, tiene que buscar que sea decimal. Y como acá lo que se solicita es que esté fuera del rango de .5 y 5.5, entonces tiene que decirle, no está entre 0.5 y 5.5. Es decir, todos los datos que estén entre esos no se puede, no va a haber, no van a estar validados. Es como que estuviera generando un valor falso cuando se digitara un número entre esos. Y está, y fuera de ese rango, entonces sería como que estuviera teniendo un valor verdadero. Entonces sí puede poner los datos. Ay, sí, gracias. Sí, con gusto. Vale, vamos a ver el de la hora. ¿Alguien no tiene ya el de la hora? Sí. Vamos a ver, Priscila. Quiero ver cómo le quedó, Priscila. No, está calentando todavía. Ahí está, ya. Ya, hoy sí. Vaya, este. Vaya, ponga, por ejemplo, las 4 de la tarde. Serían las 16. Sí. No me dejan. Ah, perdón, era lo que... No, pero yo lo probé e hice. Falsa alarma, falsa alarma entonces. No, 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 no. Sí, sí, no, 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 es que no. Perdón, el no cambié, el... O sea, yo probé 23 y no me dejaba. Pero no probé, no probé con abajo de la hora que tenía que hacer. Bueno, pero ahorita lo arreglo. Ah, ya, pues. Ya me estaba metiendo gato por liebre esta niña. No, perdón. Vamos a ver quién más le dio. Alan, ¿usted no le ha dado todavía? Sí, no le he aplicado la validación de datos. Ok. ¿Cuál está poniendo, Priscila, para validarlo? ¿Dentro de los criterios? Ya me confundí. Yo sé qué. ¿Ya se confundió? ¿Por qué? Es que yo le puse mayor que. Ajá. Ah, pero si usted le pone mayor que es porque va a ser después de esa hora. Ajá. Entonces, creo... Entonces, tendría que ser menor que... Ajá. Y le pongo diecisiete, ¿verdad? Ajá. Sí, a las diecisiete, porque son las cinco de la tarde. Entonces, si le pongo... ¿Qué? Dieciséis. Ya me salió. Hoy sí. Ya me dejó. Ajá, hoy sí me dejó. Pónganle dieciséis dos puntos cincuenta y nueve. Todavía debería de dejarles. Dieciséis puntos cincuenta y nueve. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pero si ya le ponen diecisiete, solo que le pongan diecisiete dos puntos... No, ya no deja. Ya no los deja. Ok. Ahí estamos. Eso no lo olviden. Ahí es cuestión del formato. El formato siempre, siempre que vayamos a ingresar formato nosotros, tiene que ser formato veinticuatro para la hora. La forma en cómo se vea ya es cuestión de configuración de formato de celda. ¿Ok? La siguiente, longitud de texto. Aquí no hay mucho donde perderlo. Aquí solo nos vamos a la validación de datos. Vamos a decirle acá meses. Vamos a ver. Por ejemplo, para ingresar meses en formato corto. Vamos a ir aquí. Sería la longitud del texto. ¿Cuál le pondríamos? ¿Qué tipo de datos pondríamos acá? Porque solo queremos que ingresen, por ejemplo, N, FED, MAR, ABO. Solo los tres caracteres, las tres primeras letras del mes. ¿Cuál de estos tendría que ser? Menor que. Menor que. ¿Cuánto le damos? Cuatro. Muy bien. Cuatro, ¿verdad? Porque si le damos tres, entonces eso no nos va a dejarlo. Vamos a dejarlo así, sin ponerle nada. Entonces, aquí le vamos a poner N. Ahí nos deja pasar. Le damos FED. Nos deja pasar. Le ponemos MAR y se va uno de más. Ahí ya no nos va a dejar. Y ahí solamente nos va a dejar cuando tenga tres caracteres. Entonces, ahí ya evitamos que se digite algo más de que no se quiera. Todo este formato condicional, perdón, esta validación de datos, usted lo puede aplicar, digamos, si tiene una sub. Desde que, desde hacer una sencilla factura, una factura así simple, sencilla, solo para que esté digitando alguien, metiendo los datos, usted puede decir, vale, no quiero que meta más de este dato, ojo, quiero que solamente, que meta valores enteros, y ahí, y todo eso. Vamos a la otra. Hasta aquí con esto vamos bien. Se entiende todo esto, ¿verdad? Creo que no hay mayor problema con esto. Ok, vámonos con el siguiente, el de la lista. Y por eso los dejo de último. Hay diferentes formas para poder aplicar lo que es una validación de datos por lista. Esto nos hace también nosotros mucho más fácil el trabajo para poderlo aplicar. Voy a empezar a aplicarles o explicarles el más sencillo para poner una validación de datos. Después les enseño las otras. Como siempre, primero tenemos que estar acá en la celda. Nos vamos a ir a validación de datos, permitir, y le decimos que lista. Ok, la primera manera, como podemos hacerlo, es la siguiente. En el origen, vamos a digitar lo que queremos. Aquí me dice que nada más podamos tener los tres niveles de Excel. Es decir, pongámosle Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado. Esa es la primera. Entonces aquí le estoy poniendo yo en el origen lo que va a ser el listado, la lista desplegable. Le vamos a dar a aceptar y cuando le dé a aceptar tiene que aparecerles aquí a la par esta flechita. Cuando dan aquí, ahí debería de aparecer ya el listado de lo que usted ya digitó anteriormente. Ahí tenemos Excel básico, Excel intermedio, y Excel avanzado. Esa es la primera manera de cómo poder hacerlo. Vean si les funciona eso. Sí, Alan, no ha funcionado. Ok. Vamos a ver los demás. Profe, una consulta. Dígame, señor. A mí me dio, pero no me parece así en línea, ¿no? Que así, seguidamente, como lo escribí con coma. Ah, todito le aparece. Ajá, correcto. El problema es, Jaime, que usted, su separador de argumentos, no ha de ser coma, sino que punto y coma. Ah, correcto. Voy a intentar. Ajá, tiene que poner punto y coma. Vale, ¿quién por aquí me escribió? Ale, con gusto, Ale. Ahorita le explico nuevamente. Y aprovecho de una vez a explicarles cómo eliminarlo, porque puede ser que ustedes lo eliminen. Para eliminarlo, ustedes solo se van acá siempre a, deben de estar en la celda, ¿verdad? Validación de datos, y aquí le dicen borrar todos, y ahí eliminan todo lo que tienen. ¿Ok? Y ahí ya está afuera. Le doy a aceptar acá. Me va a quedar el último que estaba, ¿verdad? Pero ya la flechita aquí ya no lo tengo. ¿Ok? Entonces voy a eliminar. Validación de datos. Permitir. ¿Qué voy a permitir? Lista. Fíjense bien que esta es una de las, la primera de las formas que les estoy explicando, y después van a conocer otra manera también, lo que se llama una lista dependiente. Origen. Acá es donde vamos a tener que, eso sí, usted debe tener cuidado de cómo lo escriba, porque tal como usted lo escriba, sí va a aparecer. Entonces empiezo. Excel. Básico. Coma. En mi caso, ¿verdad? Coma. Excel. Intermedio. Coma. Aquí, fuera lo contrario. Si yo, en vez de coma, pusiera punto y coma, entonces a mí me aparecería todo en una sola línea. Excel. Avanzado. Ahí está. Ya no tenemos más. Ahí quedamos. Y le doy a aceptar. Y ahí debería ya, me aparece la flechita esta que está acá, se le damos clic, y ya podemos ahí verificar cualquiera de esas. Entonces ya con eso, ustedes evitan estar digitando, en el caso que tengan una lista, ya no tienen que estar digitando cada cosa, sino que ya les aparece todo. ¿Ve? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Ahí estamos. Ya les voy a enseñar las otras formas. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ya les salió, ¿verdad, Ale? Estamos, estamos, ahí. Vale, perfecto. Vamos con la otra. Me falta todavía explicarles más con lo de la lista, pero me voy a explicar ahorita la de la personalizada, que también, estas son las dos, que les digo que llevan un poquito más de, que pueden hacerse un poquito más que solamente validarlo, como hemos hecho con las demás. Voy con el personalizado. Cuando ustedes, eh, ¿se acuerdan cuando vimos las funciones, las lógicas, cuando empezamos a ver las funciones lógicas, la i, la o, y la, todo eso? Cuando veíamos, y les decía, miren, este, la función i, o la función o solo me devuelve al principio un valor falso, o un valor verdadero. Y decíamos, bueno, pero ¿cuál es el chiste? ¿Para qué quiero que me ponga falso y verdadero? Acá sí vamos a necesitar exactamente que nos dé ese valor falso y verdadero, porque eso es lo que queremos que aparezca. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como en el caso del personalizado, lo que se hace es que se trabaja mediante fórmula. Aquí es donde se aplican fórmulas. Y entonces aquí tenemos una pequeña dificultad, si lo queremos llamar así. Primero, no hay asistente de función. Eso significa que si usted quiere utilizar la función por decirle suma, usted cuando viene y digita suma las primeras letras, ahí le va a aparecer todo el listado de las funciones que empiezan con esas letras. ¿Verdad? Y cuando usted activa la función, le aparece la sintaxis, y ahí le dice la sintaxis, mire, este es el primer argumento, este es el otro, o esta no lleva argumentos, pero ahí está todo. Eso no lo tenemos en dos partes. Uno es este, en la validación de datos, y el otro es en el formato condicional. Entonces, veamos. Yo acá necesito que exactamente me genere un valor verdadero o un valor falso. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto de acá. Me dice acá que hoy quiero que en esta celda, fíjense, en esta celda, podría ser que usted está haciendo, haga una factura, hay un sistemita donde tenga una factura, y cada día tiene que poner la fecha, pero solamente del día. No puede meter una fecha que no sea justo la del día. Entonces, primero, para empezar, ¿qué función es la que me devuelve la fecha actual del sistema? Igualo, hay paréntesis. Muy bien. Esa es la que me devuelve la fecha de este día, ¿verdad? Ahora, si yo le pongo igual hoy, me va a dar exactamente la fecha de este día. Pero yo lo que quiero es que me dé un valor falso o verdadero. Entonces, ¿cómo hacer para que eso suceda? Vamos aquí a aplicar otra función, otra función que se llama igual, y no es el carácter, sino que así se llama la función, igual. Entonces, voy a poner acá, solo para que vean. Pongo dos valores, y aquí le voy a poner igual, el signo, y después igual, el nombre de la función, y tenemos dos argumentos, los dos son obligatorios, que es texto 1 y texto 2. ¿Qué va a ser esta función? O que sea esta función valida. Compara. Dos valores. Uno, coma, el segundo. Cierro la función, porque no tengo más, y ahí me dice que es un valor falso. ¿Por qué? Porque no son iguales. Si yo a este le doy el valor de 10, entonces me va a generar un valor verdadero. Porque si se cumple, ¿ok? Eso es lo que hace la función igual. Es comparar dos valores, y me genera un falso y un verdadero. Ya comenzamos con algo. Ok. Ahora, ¿cómo aplico yo para saber que la fecha que se está ingresando acá, o que se va a ingresar acá, sea igual a la fecha de este día? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle acá, que esto va a ser igual a, igual, esto solo para comparar, miren, para ver que no esté funcionando, le voy a poner, igual, ¿cuál va a ser el texto 1? Vamos a hacer una referencia a la celda en donde se va a ingresar el dato de la fecha. Eso es lo primero. Coma, ¿cuál es el otro argumento? Con lo que va a comparar, ¿con qué queremos que compare? Con la fecha de este día. Entonces, ponemos el hoy, como no lleva argumento, cerramos la función, y cerramos la función principal, que es igual, y ahí no está falso, porque no tiene nada, ¿verdad? Vamos a ponerle que este sea, ¿cuánto soy? Ustedes, 16. Vamos a poner que hoy, 15 del 10 del 23, me da falso. Si le pongo 16 del 10 del 23, me da verdadero. Eso, eso es lo que yo debo de buscar, que me genere un valor falso, un verdadero. Si ya vi que eso me funciona, entonces sí, vámonos a aplicarle. Entonces, nos posicionamos en la celda, validación de datos, y nos vamos acá a personalizada. La última opción, personalizada. ¿Y la fórmula cómo va a quedar? Como les decía, aquí no hay asistente, usted tiene que conocer la función, tiene que conocer la sintaxis, tiene que conocer los argumentos. Si se equivoca, ahí va a tener que darle, hasta que se acuerde cómo es, o lo hace allá, y después solo coge. Esto empezamos acá, con la función igual, abrimos paréntesis, hacemos referencia a la celda, en donde se va a ingresar el dato, coma, y después voy a anidar la función hoy. ¿Se acuerdan que es lo mismo que acabo de hacer, pero dentro de la hoja? Abro, cierro paréntesis, y cierro el otro paréntesis, que es el principal. Y ahí tengo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos a ingresar, catorce, guión, 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 veintitrés. Ahí me dice reintentar, otra vez, le voy a dar quince, guión, diez, guión, veintitrés, no me deja. Reintentar, dieciséis, guión, diez, guión, veintitrés, y ahí sí me deja. Mire, y aquí está justamente, me está dando el verdadero. Entonces, cuando se genera un valor lógico falso, no me va, es cuando no me deja, no me deja ingresar el dato, y me da ese error. Cuando se genera un valor verdadero, es cuando sí me permite hacerlo, y ahí es donde yo puedo ver que se genera, o me da acceso a poder visualizar el dato que quiero. ¿Se entendió? Se me quedaron. Nos vemos otra vez. Podría poner la fórmula nuevamente, por favor. Ahorita, vamos a ver. Vamos acá, si quieren me siguen. Vamos aquí, permítanme, vamos a ver. Ok, vamos a borrar. Empecemos. Va, ya están en la celda, ¿verdad? Vamos a permitir personalizado, porque es una fórmula. Y aquí, como es fórmula, tenemos que empezar con el signo igual. Igual como signo, y después igual la función. El nombre de la función, igual, igual. abrimos paréntesis, luego, aquí, mucho cuidado ustedes cuando estén haciendo esto, y se vayan a mover con el cursor, con las teclas cursoras, o con el mouse. Si se posicionan aquí en algún lado, va a ir cambiando esto. Entonces, vingan de un solo, se posicionan acá a esta celda, le dan clic, y ahí está seleccionada ya. Están haciendo referencia a esa celda. Coma, en mi caso, ¿verdad? Coma, si ustedes, punto y coma, punto y coma. Luego viene la función, hoy. Como no tiene argumentos, abro paréntesis, cierro paréntesis, pero todavía me falta cerrar el paréntesis de la función principal del igual. Cierro otro paréntesis. Cierro el otro paréntesis. Así. Así es como tendría que quedarnos. Le dan aceptar. Y ahí prueben, y no tienen que poder ingresar una fecha que no sea la fecha de este día. Hola, Alan. Sí, yo, no es problema, pero tengo la fecha, el mes primero y luego el día. No sé cómo cambiar eso. Tiene que ponerlo allá en la, en la, ¿cómo se llama? Cuando lo ingrese usted, tiene que ser exactamente como usted lo pone allá. Ahora, si usted quiere cambiarlo por completo, porque usted lo que tiene es mes, día y año, ¿verdad? Sí, correcto, pero está en el Windows. Exacto. ¿Quiere cambiarlo ahí? Sí. Vale, váyase a inicio. Vamos a ver, espérenme. Voy a compartir la pantalla para que lo vea. Ok, Windows o inicio, le da panel de control o control panel, como sea. le va a abrir esto, ¿verdad? Sí. Ok, váyase donde dice reloj y región. No sé si lo tiene así por categoría, los íconos. Si no, lo cambia. Yo lo puse así. Ah, ok, va. Reloj y región, después región, y le va a aparecer esto. Formato, ¿qué formato tiene usted? ¿Español de Salvador o Español de España? No, Spanish, United States. Ah, entonces ahí está. Entonces vea si lo cambia. Y acá es donde tendría que ver, este, los, el formato que tiene, que le va a aplicar. Este es el de la fecha. Este es el de la hora, perdón, este es el de la hora, y aquí está el de la fecha. Aquí está la fecha, hora. Y aquí está, vea, usted quizás aquí le aparece MDAA. Estoy buscando español. ¿Cómo me sale? ¿Español de España? ¿O español lo que es América? Sí, ya lo encontré. Ok. sí, a ver, sí, ya lo cambié. Ahora sí. La otra, ya aprovechando que estoy aquí, también por si alguien más lo necesita en algún momento hacer. Como la mayoría tiene el punto y coma, si lo quieren, si en algún momento quisieran cambiarlo, entonces se obtuvieran otro tipo de problema, por eso se van a la configuración adicional. En la configuración adicional se va a abrir este otro cuadro de diálogo. Aquí es donde ustedes van a ver número, moneda, hora y fecha. Aquí también ustedes van a ver los formatos esos, que son los que van a cambiar o que quieren cambiar. Por ejemplo, en el caso de moneda, aquí está el signo de dólar si no lo tuviera. Algunos no les aparece o entre paréntesis les aparece cuando es un saldo negativo, un signo negativo, entonces aquí también usted lo puede cambiar. Si usted no quiere que esté entre paréntesis, ahí están como les aparecería todo saldo negativo. El símbolo decimal debería de ser una coma, porque es el separador de, perdón, este de un punto, porque es el separador de decimales. Ahí está el de, el que viene por defecto, los dos dígitos decimales, y este que es el separador de miles, ahí está, que es la coma. En el caso de los números, aquí es donde usted le va a aparecer, o punto y coma, que es este, el separador de listas, el separador de listas, la mayoría de ustedes, me imagino que aquí tiene punto y coma, y por eso es lo que le aparece cuando usted tiene su separador de argumentos, es punto y coma. Si usted lo quiere pasar a coma, entonces solo lo cambia ahí. Le da a aplicar, aceptar, y ya con eso lo tiene, para que alguien que no necesiten cambiar. ¿Estamos? Gracias. Perfecto. Vámonos al otro. ¿Me avisa si alguien se me queda? ¿Estamos bien? Profe, yo lo último, no logré ver bien la fórmula, después de los dos paréntesis que pudo hoy, y abrió. Ah, es esta que está aquí, ve. Esta misma que tengo acá, esa es la que, la que coloqué allá en, 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 ¿cómo se llama? Correcto. Uy, uy, uy. La borra. Esa. Ok, gracias. Ok, vámonos entonces con la otra. Los demás, todo bien, ¿verdad? Vámonos entonces a la siguiente hoja. Y aquí les voy a enseñar las otras maneras de cómo se aplican la validación de datos para listas, porque son diferentes formas. Y aquí entra otro tema también que, creo que ese no lo ven. No, no lo ven, no lo ven, pero se lo medio, se lo voy a decir acá. Aquí tenemos tres, esta fruta, verdura, bebida. Ok, vamos a ver. La primera que ya vimos nosotros es lo que ya estábamos anteriormente, ¿cómo se llama? Que hemos aplicado. Que usted se posiciona, no olvide, primero tiene que posicionarse en la celda, ¿dónde lo va a aplicar? Luego se viene a datos, validación de datos, lista, y acá el origen. Cuando usted digita los datos para la lista, acuerde, ahí no pone el igual, ahí no pone el igual. Solo va poniendo este, 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 este y este, separado por la coma o por el punto y coma, y eso es todo. Vamos a ver, vamos a hacerlo de la otra manera. Voy a estar acá siempre como este, ya solicito, ya me había ubicado acá, ya le di validación de datos, estoy en la lista, y ahora, donde dice origen, no voy a digitar nada, sino que primero me debo de posicionar ahí, y luego solo selecciono. Selecciono los valores que quiero para la lista, que ya están ahí, especificados, ya están hechos. Le doy aceptar, y ya debe de aparecer esto acá. Cuando venimos nosotros a buscar, ahí está. ¿Ve? Ya podemos nosotros seleccionar. Eso es mediante una lista, que ya está, que ya, ya se tiene ahí, y por eso yo puedo seleccionar de esa manera. Vale, vean ustedes, háganlo y me dicen si les funciona. Claro, si yo vengo acá, a cambiar algo de acá, tiene que cambiar sin ningún problema. Vamos a ver, ¿qué le pongo acá? Un poco, te lo voy a poner acá. Si yo vengo a darle a la lista, me va a cambiar, porque estoy haciéndole referencia, a estas celdas que están acá. En la validación, estas son las que se están tomando. Ahora sí, hay otro, hay algo que hay que tomar también en cuenta. Si usted quiere agregarle acá, y le pone fresa, y se viene usted a hacer esto, aquí, ya no lo va a ver. Ahí sí no lo ve, porque ya anteriormente habíamos seleccionado esto. Se puede agregar, sí, tendría usted que meterse nuevamente acá, a la validación de datos, y acá, cambiarle, va a decirle que ella no quiere hasta las seis, sino que quiere hasta las siete. Y así, hace la selección de todas esas. Y aquí, ya podemos ver todas las demás. Luego, la otra que se ha agregado. ¿Verdad? Pero tenemos que hacerlo manualmente, no se hace de forma automática. ¿Sí? Vamos. Vamos con la otra. Que es, ya, ya van dos. Ya vimos dos. Una que se digita directamente, otra que se selecciona, y vamos con la, con la siguiente. Vamos ahora a ponerle esto. Voy a seleccionar esto, todo eso, desde todas las verduras, desde cebolla hasta zanahoria. Seleccionemos todo, primero. Y luego, nos vamos a ir acá, a la parte del cuadro de nombres. ¿Se acuerdan cuál es el cuadro de nombres? Es este que está acá, ¿no? Entonces, acá, le declaramos un nombre a toda ese, a ese rango de celdas que tenemos ahí. Pongámosle verdura. Acuérdese bien cómo le pone, porque así tiene que buscar. Entonces, le doy enter, y ya me debería de aparecer ahí. Ahí está, ¿Ven? Ok. Me voy acá a la celda, donde están las verduras. Me voy a validación de datos. Permitir. Lista. ¿Y el origen cuál va a ser? Acá, como ya el nombre está asignado, entonces, tengo que colocar el signo igual. Aquí sí, tengo que colocar el signo igual. Le pongo igual, y le doy el nombre que yo ya había asignado anteriormente. Aceptar, y me tiene que aparecer todo esto. ¿Ve? Ahí me aparece. De la misma manera, si yo agrego otro valor acá, no me lo va a ver. Ojo, si fuera acá. Hay dos maneras como usted puede agregar los datos de forma automática, que se vean de forma automática. Una, vamos a ver si puedo mover esto y que no me vaya a afectar. Una, vamos a ver si siguen apareciendo. Ahí están todos. En este, ahí están todos. Vale. Una, es que usted agregue fila. ¿Cómo? O sea, nos venimos acá, agregamos una fila. Como estamos utilizando esta de acá, me va a afectar esta también, porque iba a haber un espacio, ve que está. Entonces, acá, esto lo vamos a correr para acá, para que no me esté tomando ese espacio. Y hoy sí, ahí están, pero solamente eso. Entonces, hoy sí, ya podría poner acá. ¿Qué pongo acá? Este, chile. Vamos a poner chile. Ok, vamos a ver acá en las verduras. Ya me parece, pero es porque inserté una fila dentro de las que ya existían. Ok, si se entiende eso. Si yo lo hago al final, aquí al final, no lo va a ver, porque ya no está dentro de la selección que se tiene al principio, o que se hizo al principio. Pero si yo inserto esa fila, ahí sí la va a tomar en cuenta. Y ya lo va a agregar. Esa es una. La otra es que usted convierta esto, lo haga una tabla. Ese también es otro tema, otro, este sí lo vamos a ver. Ese creo que la otra semana lo vamos a ver. Una cosa es el cuadro de datos y otra cosa es la tabla de datos. Entonces, usted cuando hace una tabla, esa sí lo puede hacer también. Y de ahí sí, lo puede hacer de forma automática que le vaya apareciendo. Puede crearlo aquí al final y eso lo hace ya de manera automática, pero tiene que estar como tabla. Tiene que crearse la tabla como tal para poder hacer eso. Vaya, le dieron ustedes este, le funcionó este, que asignaron nombre. ¿Cuál sería este? Puede volver a hacer eso. ¿Cuál? ¿Este último? Lo que hizo que escribió como en la celdita de arriba, a la par de la barra. Ah, ok. Vaya, seleccione todas las verduras. Seleccionelas todas. Se va el cuadro de nombre, acá, y digite el nombre que usted quiere asignar. Ojo, aquí no pueden ustedes mezclar letras con números, porque lo que va a suceder es que le estaría haciendo referencia a una celda, posiblemente. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado, de que no se vayan a mezclar eso. Por ejemplo, que vaya a poner ABC1, porque es como que estoy dando leer, o está haciendo referencia a una celda. Ahí solo le ponía. Ya, ya lo seleccioné todo. Ok. Y escribí. ¿Le dio el nombre? Ok. ¿Le dio? Sí. Dale enter, entonces, ahora. Dale enter, y para hacerse orarse, váyase aquí, al cuadro de nombre, donde está esa flechita, le da clic, y ahí debería de aparecer. Verdura, el nombre. Sí. Ajá. Ok. Vale. Ahora, váyase a la celda, donde se va a aplicar esa lista. Ajá. Vámonos a la validación de datos. Le dice que lista. Y en el origen, tiene que poner, poner igual. Le da igual. Y después le da el nombre, digita el nombre que usted asignó. Le da aceptar. Ok. Y tendría que aparecer letra. Listo. Sí, ¿Verdad? Vale. A todos les funcionó. Profesor. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Se me quedan dos al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Es que yo que le quieren preguntar algo de la clase, y yo no es tanto de la clase. Pero mejor que hable de la clase. Solo una preguntita rápida. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ingresaba a la fila? Control más. Por combinación de tecla, control más. Más fácil, en vez de hacer tantas vueltas. Seleccione la fila o la columna, control más. Ok. Ajá. Dígame, Joana. Fíjese que yo nunca entendí, entendí mal, que no íbamos a hacer exámenes. Y me llamaron el sábado a las 12 para decirme que no he hecho ninguno. Voy a la plataforma y me dice que no tengo curso. Entonces, saber a qué número puedo marcar, me han mandado Whatsapps, pero en los dos no me contestan. Entonces, saber a cuál puedo escribir, que sí me contestan para hacerle exámenes que no he hecho. Ay, ay, ay. Buena pregunta, Joana. Este, o sea que sí tienen, le dieron acceso a la plataforma, a todos. Al final sí le dieron acceso. Es que a partir de esa consulta que usted hizo, yo me quedé que no habían exámenes. Ajá. Y me marcaron que no los había hecho. Me dijo cualquier consulta, consúltame por aquí, pero ya consulté ahí, me mandó otro Whatsapp y tampoco. Me imagino. No es primera vez. Este, hágame un favor. Pero quiero consultarle a los demás, los demás, si han hecho algún examen. Sí. Sí, si lo están haciendo. Profe, ahorita todos. Todos. Ok, vaya, hagamos algo. Que escriba, quiero ver, es que en este grupo debería de estar ahí el encargado. Escriba en el grupo de chat del Whatsapp, de este donde estamos, Joana, porfa. Y yo la voy a secuestrar ahí. Porque ahí debería de haber personal de ahí de inglés corporativo. Entonces, haga la consulta y yo la secundo ahí para que vean de que no la han, que la, la, ¿cómo se llama? La enrolen en la, en el curso, porque si no, no va a poder hacer nada. Y haga, y ya se ha ido una sola vez, mención eso, ¿verdad? Que usted ya lo dijo, ya solicitó y que no le han resuelto todavía. Ahí le voy a hacer la segunda. Vaya, vamos a ver, con gusto. ¿Qué más? Vamos con, híjole, ya se fue la, la hora. Esta, nos falta todavía que ver esta, bueno, nos quedamos todavía con dos más, que son las personalizadas. Una personalizada y otra que va, esta creo que, bueno, no sé a ustedes si después le van a dar el, el avanzado, no les han dicho nada a ustedes. Sí. Sí, vamos a seguir. En teoría, sí. Ok. Va, entonces sí tienen chance para seguir viendo esto que, que falta. Pero mañana igual, vamos a terminar de ver esto de la otra manera, de un tema que sí, este, para que vayan ustedes comprendiendo eso también lo que se va haciendo y hacer un, por lo menos uno más este que es el de, de personalizada, que es cuando ya se aplican fórmulas. Entonces, la dejamos esa para la, la primera, ¿cómo se llama? Parte de la, de la sesión y después estaríamos viendo la, la otra. Ya para el tema de mañana o lo que vamos a ver mañana, quiero ver, nos tocaría ah, índice con vínculos. Ya mañana vamos a ver índice con vínculos, eh, luego seguimos con la seguridad del libro y la consolidación de datos. Ya los últimos cuatro días, la otra semana, ya nos vamos nada más con tablas. Tablas dinámicas, gráficos dinámicos, y ahí vamos a ver un poquito, les voy a enseñar lo que es la, la diferencia entre un cuadro normal de datos, que es lo que hemos estado trabajando, a una tabla, a una tabla de datos que está también diferente, una tabla de datos a una tabla dinámica, son cosas distintas, cada quien tiene sus, sus propias características. Ok, jóvenes, estamos bien hasta acá, no hay ninguna consulta, duda, inquietud, que tengan, reclamo, va, cuando se, cuando esté la, la, la encuesta final, ahí se van a dar gusto. Ahí van a posificar. Bueno, nos vemos mañana, entonces, se me cuidan, pasen, gracias. Adiós, muchas gracias.